En www.intersports.com.mx les traigo la funda contra agua para celular. Esta funda mide 17 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Está hecha con material PVC y con un seguro que impide que entre el agua, permitiendo sumergirte hasta 5 metros. Bajo el agua, puedes tomar fotos, videos, gracias a su cuadro transparente. Y también te permite utilizar el teléfono para escribir y manipularlo con todo y funda. Incluye un cordón para colgar y una cinta de velcro para el brazo. Nosotros tenemos en colores disponibles azul, negro, rosa y anaranjado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!